En el año 2004, Roosevelt Rhodes cesó su función como base operacional de la Armada estadounidense por octava ocasión. Entre 1943 y 1957, la base fue cerrada siete veces y reabierta en ocho ocasiones. El actual cierre respondió a la Ley de Asignaciones de Defensa del año fiscal 2004 y el proceso de cierre y realineamiento de bases militares, Base Realignment and Closure Act of 1990, del Congreso estadounidense. Roosevelt Rhodes fue la base naval estadounidense más grande en el mundo, fuera del territorio continental. Además de los 8.600 acres que ocupa entre los municipios de Ceiba y Naguabo, poseía 14.252 acres en Vieques. La base cuenta al menos con nueve muelles, una planta de tratamiento de agua potable, cuatro plantas de tratamiento para aguas usadas, 110 millas de carretera, 42 millas de costa, 1.340 edificios y sobre dos millas, 11.000 pies de pista, capaz de permitir el aterrizaje de cualquier avión. Además, la base poseía todas las facilidades y diversiones existentes en una comunidad moderna, como su propia estación de televisión, radioemisoras AM y FM y televisión por satélite, para entretener a los familiares de 7.000 militares y reservistas. Antes de su cierre, la instalación consumía 7 millones de galones de agua diario, de los que 3 millones eran desechados al mar. Roosevelt Rhodes gastaba mensualmente sobre un millón de dólares en energía eléctrica. A pesar de que la base no contaba con una flota naval asignada, sobre mil buques de guerra estadounidenses, sin contar las embarcaciones menores, extranjeros y de la OTAN, utilizaban sus facilidades para maniobras anualmente. Las facilidades eran alquiladas a firmas comerciales dedicadas a la producción de nuevos armamentos y equipos bélicos, o países extranjeros para hacer prácticas de bombardeo, generando 80 millones de dólares anuales al Pentágono. En 1996 participaron en estos ejercicios Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia, Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador y Uruguay. Además de los 17 departamentos permanentes que poseía la estación naval, la base alojaba a más de 30 comandos no permanentes, Tenant Commands, incluyendo entre estos al Grupo del Hemisferio Occidental, Western Hemisphere Group, Coordinador del Área Caribeña, Caribbean Area Coordinator, Comando de las Fuerzas del Atlántico Sur, Commander South Atlantic Force, Estación Naval de Informática y Telecomunicaciones, U.S. Naval Computer and Telecommunications Station, Batallón de Construcción Naval, Naval Mobile Construction Battalion, Unidad Especial Naval de Combate, Naval Special Warfare Unit 4, Escuadrón de Patrullaje 5, Patrol Squadron 5 y el Escuadrón Compuesto 8, Composite Squadron 8. Antes de cerrar operaciones, la base naval Roosevelt Road se mantuvo como una instalación que proveía puertos, aeropuerto y otras facilidades logísticas para abastecer la flota y las operaciones navales en el Océano Atlántico para la protección de las rutas marítimas de comunicación y el comercio entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Además, proyectaba el poderío militar estadounidense hacia Suramérica y África. Estas precisamente fueron algunas de las razones que determinaron la eventual construcción de Roosevelt Road durante la Segunda Guerra Mundial. Para las maniobras navales, Rosie ofrecía unas 194.000 millas cuadradas de océano. El área incluye el campo de rastreo submarino, Underwater Tracking Range, localizado en la costa oeste de la isla de Santa Cruz, Islas Vírgenes estadounidenses. Este campo de adiestramiento abarca 400 millas náuticas y es aquí donde se realizaban las prácticas de combate antisubmarino. También se hacía investigación y desarrollo de este tipo de práctica, que incluye el uso de torpedos. Al igual que el campo de rastreo submarino, las islas de Vieques y Culebra fueron un componente clave de la estación naval. A fines de la década de 1990, la Armada reconoció que desde la adquisición de Vieques, el cuerpo has conducted hundreds of thousands of live fire training missions with shipboard guns, aircraft, and troops ashore using their artillery. Según la Marina de Guerra, existían cinco razones para utilizar a Vieques como campo de bombardeo vivo o live impact area. Primero, por estar la isla fuera de las rutas aéreas comerciales, la aviación militar podía bombardear el campo de tiro desde gran altura. De esta manera, los aviadores se familiarizaban con las defensas enemigas cada vez más sofisticadas. Segundo, la Armada podía operar en aguas profundas, dentro del alcance del fuego naval a los blancos en tierra, sin intervenir con el tráfico marítimo comercial. Tercero, las playas y terrenos sin la presencia de civiles permitieron los desembarcos anfibios y las operaciones subsiguientes en tierra. Cuarto, Vieques ofrecía 22.000 acres en los cuales la infantería de Marina o el ejército podían maniobrar con el apoyo necesario de aviones y barcos. Quinto, la base naval Roosevelt Rose, sede del centro de mando del Atlantic Fleet Weapons Training Facility con facilidades de radar, microondas y radiocomunicaciones, está localizada a tan solo 8 millas, por lo que brindaba el apoyo necesario, abastecimiento de combustible y pertrechos a las embarcaciones y aviones participantes a las operaciones en Vieques. Desde 1957, el complejo naval fue el eje de las operaciones de misiles dirigidos que formaban parte del Centro de Entrenamiento con Armas de la Flota del Atlántico o AFWEROV, por sus siglas en inglés. Entre sus tareas, el centro desarrollaba, probaba y evaluaba sistemas de armamentos. Los cuarteles generales, el control de radiooperaciones y el centro de control de radar del AFWEROV son altamente secretos. Gran parte del edificio de cinco pisos se encuentra al igual que el Comando de Defensa Aeroespacial NORAD, ubicado en las montañas Cheyenne, en Colorado Spring, bajo tierra. El centro de operaciones cuenta con docenas de salones y grandes corredores. Las entradas y salidas a la facilidad se hallan a ambos lados de la montaña de Lisias. En el AFWEROV se evaluaban todas las actividades de los diferentes campos de entrenamiento, a saber, el Inner Range, el Outer Range, el Underwater Tracking Range y el Electronic Warfare Range. El Inner Range cubría más de una tercera parte de Vieques y tenía dos partes, el Eastern Maneuver Area, con 10,800 acres, al este de Isabel II y Esperanza, y el Live Impact Area, cerca del extremo este de la isla, ocupando 899 acres. El Eastern Maneuver Area incluía cinco campos de prácticas con artillería liviana y un campo para la práctica de demolición. El AFWEROV comprendía igualmente el Outer Range, dos inmensos espacios de mar y aire, el campo del norte en el Océano Atlántico, Alpha Range, y el campo del sur en el mar Caribe, Bravo Range. En ambos campos del Outer Range, el adiestramiento se realizaba en alta mar e incluía el uso de municiones vivas. Las operaciones del Outer Range, así como las actividades en el Atlántico y el Caribe, ejecutadas por aviones, barcos y drones, eran seguidas electrónicamente y observadas en una gigantesca pantalla. El AFWEROV además incluía un campo de rastreo submarino cerca de Vieques y en dirección hacia Santa Cruz. En este polígono, los sumergibles atómicos que acompañaban los grupos de combate de los portaaviones llevaban a cabo decenas de ejercicios de guerra, submarina y antisubmarina, de prueba para certificar la precisión de los sistemas de armamentos. En 1977, el lecho marino del Underwater Tracking Range contaba con 13 sensores electrónicos que unidos a los centros de comunicación eran capaces de rastrear buques, incluyendo submarinos sumergidos y torpedos. El campo de guerra electrónico Electronic Warfare Range estaba compuesto por un centro de comunicaciones para analizar transmisiones y frecuencias en la zona. Este centro tenía la capacidad de eliminar frecuencias civiles de radio mientras se realizaban ejercicios en el área. Parte de las facilidades de este campo se hallan localizadas en Pico del Este en el Bosque Nacional del Caribe, mejor conocido como el Yunque. Para realizar ejercicios de tiro en los diferentes polígonos que poseía y administraba el AFWEROV, se utilizaban blancos aéreos o drones que eran lanzados por aviones o plataformas de lanzamiento flotantes. SEVA contaba con un Aerial Target Shop que ensamblaba todos los drones utilizados en las facilidades del AFWEROV. Una plataforma de lanzamiento estaba localizada en la isla de Cabras. Al igual que los blancos aéreos, Rosewood Rose contaba con talleres para torpedos y submarinos señuelos que servían las necesidades del Underwater Tracking Range. El interés estadounidense por establecer una base naval en la isla de Puerto Rico se remonta al año de 1867, fecha en que el secretario de Estado bajo la presidencia de Abraham Lincoln, William Henry Seward, ofreció al gobierno español comprar las islas de Culebra y Culebrita. Para Seward, el poseer colonias en el Caribe no sólo protegería una ruta por el Istmo de Panamá hacia el Pacífico, sino que cuidaría la costa de los Estados Unidos de América de cualquier agresión europea. El poder naval y la defensa de la ruta ítmica que conectaba el Caribe con el Pacífico asiático constituían una precondición necesaria para el expansionismo comercial. De acuerdo al oficial naval y profesor del Colegio Naval de Guerra, Alfred Thayer Mayen, el que Estados Unidos no contara con colonias y bases navales como Inglaterra era un factor crucial para la debilidad naval de Estados Unidos. Pensaba Mayen que una armada sin bases carboneras era como aves de tierra, incapaces de volar más allá de la costa. Ocho años antes de la guerra de 1898, Mayen había identificado la necesidad de obtener colonias para poder disponer de bases navales que le permitieran proyectar su poder naval lejos de sus costas. La desaparición del poder español en el Caribe y la adquisición de Cuba como protectorado y de Puerto Rico como territorio facilitarían las demandas estratégicas y comerciales de los Estados Unidos de América. A principios del siglo XX, se crea la Junta General de la Marina, una de las reformas más importantes llevadas a cabo en el seno de las Fuerzas Armadas estadounidenses a partir de 1898. Este cuerpo fue el llamado a hacer realidad las concepciones estratégicas de Alfred Thayer Mayen. La influencia de este cuerpo iba más allá de los círculos navales, hasta extenderse a los sectores responsables de la elaboración de la política exterior norteamericana, como la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso. De acuerdo a la Junta General de la Marina, el cuello de botella que había que bloquear, es decir, por donde el tráfico comercial o militar tenía que navegar, de querer alcanzar el canal interoceánico a construirse en Panamá o en Nicaragua, era el paso de los vientos entre la punta oriental de Cuba y la parte occidental de Haití. En 1901 se añaden otros cuellos de botella, los pasos cerca de Puerto Rico, la isla de Mona y Anegada, que dan valor estratégico no sólo a esta isla, sino también a Santo Domingo y las Islas Vírgenes. Estos pasajes podrían ser controlados con bases navales en la bahía de Samaná, Culebra, San Juan o San Tomás. Culebra, al noreste de Puerto Rico, se transformaría en una importante base de avanzada para la Armada norteamericana. Desde 1901 y mediante una orden ejecutiva, todos los terrenos y edificios públicos pertenecientes a los Estados Unidos en la isla pasaron a manos de la Marina de Guerra. Desde entonces comenzó una intensa actividad naval que se extendería hasta mediados de 1970. El establecimiento del campamento Roosevelt y las actividades de marinos e infantes de marina provocaron el desalojo de los vecinos del poblado de San Ildefonso a un nuevo asentamiento denominado Dewey, en honor a George Dewey, héroe de la guerra contra España, primer almirante de cuatro estrellas y el presidente de la Junta General de la Marina. En 1902, el presidente Teodoro Roosevelt ordenó que todos los acorazados se presentaran al mar Caribe en las cercanías de Culebra, donde se realizarían extensas maniobras bajo la supervisión del almirante de la flota, George Dewey. Los ejercicios se realizaron en momentos en que naciones europeas asaltaban con un bloqueo naval a Venezuela, con el objetivo de cobrar 12 y medio millones de dólares en deudas. En aquel momento, al presidente Roosevelt le preocupaba más la presencia alemana en la zona que la británica. De acuerdo a Roosevelt, Inglaterra había perdido el interés por adquirir territorios en el hemisferio occidental. El bloqueo finalizó con la intervención del presidente Roosevelt como árbitro de reclamaciones obligando a Venezuela a negociar las deudas con los países afectados. El incidente corroboró las sospechas estadounidenses de las ambiciones territoriales alemanas en América. Los planes bélicos de Alemania contra los Estados Unidos contemplaban la ocupación de Puerto Rico para desde allí dirigir operaciones militares contra los Estados Unidos continentales, especialmente contra Newport y Hampton Roads en Virginia, donde se ubicaban uno de los astilleros y base naval más importante. Otro objetivo del almirantazgo alemán era edificar una estación carbonera en el Caribe, posiblemente Santo Domingo o la isla Margarita al norte de Venezuela. Fue precisamente los temores hacia las pretensiones de Alemania y la importancia estratégica de la zona nororiental de Puerto Rico lo que condujo a que se les prestara especial atención a las radas de Fajardo. Era este un valioso lugar de reunión para una flota que navegara el norte de las Antillas Mayores. De acuerdo a la Junta Naval, el edificar una base al sur de Culebra garantizaría la seguridad hemisférica tan al sur como el Amazonas. Aunque Alemania e Inglaterra eran una amenaza seria para los Estados Unidos, la rivalidad entre ambos imperios mantendrá sus marinas de guerra en Europa, fuera del hemisferio occidental y de las costas norteamericanas. De hecho, no es hasta iniciada la Primera Guerra Mundial que la marina estadounidense elabora un plan defensivo, conocido como el Black War Plan. Fue en este periodo que la Junta General de la Marina determinó que la isla de Culebra era probablemente la mejor localización para establecer una base en el Caribe. Sin embargo, el director del Colegio Naval de Guerra, el capitán William S. Sims, descartó el desarrollo de una base de primer orden allí. El espacio limitado que ofrecía a la pequeña isla para acomodar una gran flota, pesó en la decisión y en su lugar se recomendó la creación de una base de avanzada. A lo largo de 1916 continuó discutiéndose la futura localización de una base naval en el Caribe. Tanto para el secretario auxiliar de la Marina y futuro presidente Franklin Delano Roosevelt como para el alto mando de la Armada, la instalación tendría como objetivos cubrir las líneas de comunicación norteamericanas y evitar cualquier intento de intervención europea en la zona. Las áreas favorecidas eran Guantánamo en Cuba y el pasaje de Vieques, que incluye a Culebra, al este de Puerto Rico. En 1917, Estados Unidos compró las Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares. La adquisición del archipiélago evitaba su uso por los alemanes que habían transformado a la bahía Carlota Amalia en base del Caribe para la línea de barcos Hamburg-América. En San Tomás se construiría una radioestación y una base para submarinos. Aunque no existía dudas en cuanto a la importancia que tenía el desarrollar una base naval en el Caribe, al estallar la Primera Guerra Mundial, la Marina de Guerra estadounidense fue sorprendida sin aún poseer una instalación totalmente completada en la zona. Desde la compra de las Islas Vírgenes y hasta 1934, la Marina estadounidense continuó en la búsqueda y reconocimiento de una localización para el desarrollo de una base naval de primer orden en el Caribe. Todos los informes preparados durante este periodo coincidían en que la parte occidental de la sonda de Vieques, es decir, la zona donde se localiza el municipio de Ceiba como el lugar idóneo. Por ejemplo, en el memorando preparado en junio de 1934 por el oficial Virgil Baker, se describe el área que eventualmente alojará a Roosevelt Roads. De acuerdo al memorando, desde la parte sureste de Puerto Rico a la parte noroeste de Vieques y el Banco Arenas se encierra en Cenada Onda. La excelente bahía tiene aproximadamente 30 millas cuadradas de anclaje con más de siete leguas de profundidad. Las comunicaciones y el transporte entre la futura base y el resto de la isla se lograría utilizando la carretera que había hacia la bahía y por las vías ferroviarias a lo largo de la costa norte y sur de Puerto Rico que estaban a sólo una milla de la bahía. El desarrollo de la planta hidroeléctrica en Río Blanco a cinco millas al noroeste de Encenada Onda y equipado con turbinas para producir 7.000 caballos de fuerza suministraría gran cantidad de agua fresca a la base. Añadí a Baker que por el costo de un acorazado pesado unos 25 millones de dólares podría desarrollarse la base naval en Puerto Rico. Esta inversión sería de permanente valor para el comercio exterior con las Indias Occidentales y Suramérica. Por otro lado, la mano de obra y el material utilizado para la construcción, mantenimiento y operación de una base como la proyectada ayudarían materialmente a la recuperación económica tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. El año de 1938 presentaba a la marina estadounidense dos posibles frentes, un ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor en el Pacífico y un ataque aéreo de Alemania e Italia desde barcos o bases en Suramérica contra el Caribe y el Atlántico. Ya que en la mesa de trabajo del Comité Conjunto de Planificación existían varias naciones en lugar de una sola que amenazaban la seguridad hemisférica, se decidió llamar a los planes estratégicos Rainbow o Arcoiris. Ese mismo año, el 9 de mayo de 1938, la legislatura puertorriqueña controlada por la llamada coalición aprobó la resolución 144 invitando a los Estados Unidos a establecer bases militares en las islas puertorriqueñas. Una semana después se constituyó la Junta Hepburn mediante la Ley de Expansión Naval. La Junta era presidida por el contraalmirante Arthur J. Hepburn, compañero de clases del jefe de operaciones navales, almirante William D. Lee. Su misión fue recomendar posibles localizaciones para establecer bases navales en ambos océanos. El reporte final fue sometido al almirante Lee el 1 de diciembre de 1938 y al Congreso el 3 de enero de 1939 por el secretario de la Marina, Claude Swanson. El informe recomendó el desembolso de 326 millones de dólares, mayormente para el desarrollo de bases aéreas y submarinas en 10 lugares en los Estados Unidos, 4 en el Caribe y 12 en el Pacífico. De los 10 sitios que tenían prioridad se destacaba San Juan de Puerto Rico. El informe proponía mejoras a la bahía y la construcción de una base naval aérea y para submarinos en Isla Grande. También incluía recomendaciones para la expansión de las facilidades en las Islas Vírgenes. Para febrero de 1939 se celebraron en el Caribe las maniobras navales Fleet Problem 20. Algo poco común, con esa excepción de Fleet Problem 15, donde algunas maniobras se realizaron en el Caribe, todos los ejercicios anteriores se habían desarrollado en el Pacífico. Las maniobras navales alrededor de Culebra fueron observadas por el presidente Franklin Delano Roosevelt y el jefe de operaciones navales y próximo gobernador de Puerto Rico, William D. Lee. De ahí la importancia que la Marina de Guerra Norteamericana otorgó a las maniobras navales de la zona nororiental de Puerto Rico meses antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Fleet Problem 20 se diseñó exclusivamente para atender la situación caribeña y del Atlántico Sur. Las prácticas simularon un ataque de Alemania en alianza con rebeldes brasileños en la zona y la contraofensiva norteamericana como respuesta inmediata. Al final de las maniobras quedaría establecida la necesidad apremiante de nuevas bases en la región, como también desarrollar y fortalecer las existentes. Estas observaciones coincidieron con las conclusiones presentadas por la Junta Hepburn en diciembre de 1938. La instalación que se construyó en la zona oriental de Puerto Rico llevaría oficialmente el nombre de Roosevelt Rhodes desde el 8 de mayo de 1941. Este nombre honraba a la familia estadounidense que ayudó a expandir y modernizar la Marina de Guerra Norteamericana hasta transformarla en una de las más poderosas. El complejo militar se localizaría en gran parte del territorio que comprende el municipio de Ceiba. La participación neutral y preparación de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial aceleró la necesidad de más tierras en la zona oriental de Puerto Rico. El gobierno insular facilitó esta necesidad mediante el proyecto de la Cámara 500. El proyecto autorizaba el traspaso al gobierno federal de las tierras y cuerpos de aguas adyacentes a la costa este y sureste de Puerto Rico, colindando con el mar Caribe, la bahía de Ensenada Onda y el océano Atlántico, de los terrenos del gobierno insular hacia el este y el oeste del río Daguao y hacia el norte y el oeste del río Fajardo. Se expropió la Hacienda Concepción, antiguamente conocida como la Hacienda Aguas Claras, al igual que otras tierras y comunidades cercanas al establecimiento de la futura base. Como consecuencia, se relocalizó su población en otras áreas. En carta del jefe del Buró de Arsenales y Muelles al Fiscal General de Litigios, en marzo de 1941, se recomendó la adquisición de 7.527.78 acres en Ensenada Onda para este propósito. Gran parte de los barrios de Ceiba y otros en Naguabo, Daguao, Quebrada Seca, Guayacán, Chupacayos, Machos, como las islas de Culebra, Vieques e Islotes Aledaños, Piñeros, Cabeza de Perro, Tea y Cabras pasarían a manos de la Marina de Guerra. En relación a Vieques, la Junta para el Desarrollo de Estaciones Costeras de la Armada, Shore Station Development Board, notificó al jefe de operaciones navales que se contaba con una partida de 3 millones 200 mil dólares provenientes de la Ley de Asignaciones Navales de 1941 para adquirir la parte occidental y la mitad oriental de la isla. Como era de esperar, una parte de los afectados, los que podían sufragar un pleito, se opusieron a las intenciones de la Armada y llevaron sus quejas a diferentes foros, sólo para corroborar la estrecha relación del gobierno insular y federal con las fuerzas militares norteamericanas ante la emergencia de guerra. En contraste a este sector, la mayoría de los afectados eran pequeños terratenientes o peor, simples obreros de la tierra, analfabetos, endeudados y agregados que no tuvieron oportunidad alguna para reclamar justicia ante la sorpresiva falta de tierra y hogar. El proceso de expropiación en Ceiba se inició en marzo de 1941 y acabaría eventualmente con las comunidades de Machos, Guayacán, Quebrada Seca y Playa Blanca. En Vieques se daría la misma situación cuando la totalidad del barrio Punta Arenas y gran parte de los barrios Llave, Mosquito y Puerto Ferro desaparecieron con la incursión de la Armada. En Ceiba, las expropiaciones se realizaron sin llegar al grado de violencia demostrado por la Marina en Vieques. La mayoría de los afectados, herederos de pequeños terratenientes y agregados que no poseían título de propiedad, sólo recibieron por parte de la Armada una modesta compensación por sus casuchas. Sin embargo, tras la expropiación, el gobierno insular proveyó a los desposeídos parcelas de una cuerda de extensión en los terrenos aledaños a la base naval y la carretera estatal número 3. El área será conocida como Aguas Claras. Esta concepción de parte del gobierno insular era parte del programa político del Partido Popular Democrático que presidía Luis Muñoz Marín, entonces presidente del Senado. La Autoridad de Tierras, creada por la Ley Nº 26 de la Asamblea Legislativa, aprobada el 12 de abril de 1941, además de poner fin al latifundio corporativo, moderó el impacto de las expropiaciones militares. Tal vez por esto muchos de los parceleros recuerdan a Muñoz Marín como el benefactor de su nuevo hogar. Por otro lado, las expropiaciones realizadas en Puerto Rico para dar paso a los planes militares de las Fuerzas Armadas produjeron una economía de servicio para el mercado de las tropas estadounidenses. Durante los años de guerra, se incrementaría el mercado de bares, restaurantes, casas de juegos, hostales y sobre todo casas de lenocinio o burdeles para satisfacer el nuevo poder de compra de las tropas norteamericanas en la isla. El movimiento de la construcción del complejo naval Roosevelt Road tuvo un impacto favorable en la economía local en virtud de la adquisición de personal, servicios y materiales. Desde el inicio de las obras de construcción, en mayo de 1941 hasta fines de 1941, el número de trabajadores se elevó de 200 a 3.000. En abril de 1943, ese número se elevó a 10.000 trabajadores en Ensenada Onda, 2.500 en Vieques y 1.700 en San Tomás. La Marina de Guerra generaría temporalmente empleos mejor remunerados, en especial para los desplazados de la caña. En Mosquito, por ejemplo, durante el período de construcción del Rompeolas, la nómina que se pagaba a los civiles era de hasta 120.000 dólares semanales. Algo fantástico. Los años de las vacas faraónicas de empleos con mejor salario a los pagados bajo el latifundio azucarero neutralizaría la posibilidad de producirse una resistencia organizada entre los expropiados. En los planes originales, la base naval contaba con un fondeadero protegido por baterías de diversos calibres, diques para acorazados, facilidades para reparaciones mayores, un depósito de combustible, un almacén de materiales y pertrechos, un hospital, una poderosa estación aérea para aviones terrestres e hidroplanos y otras facilidades portuarias. Además de estas instalaciones, la base contaría con un área en la parte oriental de la isla de Vieques para realizar ejercicios anfibios y recibir el impacto del bombardeo de la flota. Fue por estas razones que el Committee on Fleet Operating Base at Vieques recomendó en mayo de 1941 comprar el litoral nororiental de Puerto Rico desde Punta Lima, Naguabo, hasta la parte noreste de Punta Figuera, en Fajardo. De acuerdo al comité, la compra del territorio debía incluir los islotes Cabras, Piñeros y Cabeza de Perro, además del litoral norteño de Vieques. La compra de tierras vieguenses desde Punta Arenas hasta una milla al este del proyectado rompeolas oriental Mosquito era clave para la seguridad del varadero. Por su posición geográfica, la base aeronaval Roosevelt Roads en el pasaje de Vieques se convertiría en el Pearl Harbor del Caribe, es decir, la base principal de la región, para proveer el apoyo logístico a las bases auxiliares desarrolladas en Antigua, San Tomas y Culebra. Las instalaciones brindarían apoyo logístico al 60% de las operaciones de la flota atlántica, las bases aéreas auxiliares en Antigua, Culebra y San Tomas, incluyendo su base de submarinos bajo las condiciones de guerra de 1941. Las facilidades en Ceiba obviarían la necesidad de hacer un viaje de 2.000 millas a la base Norfolk en Virginia para los servicios y las reparaciones corrientes. Este enorme proyecto anticipaba la ocupación alemana de la costa de Dakar, Senegal, para entonces desde allí controlar a Suramérica, especialmente la zona de Natal en Brasil y el Caribe. También visualizaba el colapso de los ejércitos aliados y la necesidad de asilar las flotas francesa y británica de la amenaza nazi. El extremo oriental de la isla era la única localización capaz de alojar una base de tal magnitud, además de contar con el espacio marítimo ideal para desarrollarse el anclaje de una flota. El pasaje de Vieques entre ambas islas se desarrollaría como un gran varadero al edificarse dos rompeolas entre Vieques y la isla de Puerto Rico. Estos rompeolas protegerían a las embarcaciones de las fuertes marejadas del este y de un posible ataque submarino por el suroeste. Uno de los rompeolas tendría una longitud de 15.900 yardas y se extendería desde el islote Piñeros en dirección sur-sureste hasta Punta Caballo en Vieques. El otro rompeolas de 11.700 yardas de largo se ubicaría entre Punta Arenas en Vieques con dirección norte-noroeste hasta Punta Cascajo al suroeste de la bahía de Ensenada Onda. El varadero contaría con dos canales de entrada y salida que eliminarían los peligros o dificultades de acceso para barcos de Gran Tabaño. En octubre de 1942 se iniciaría su construcción aprovechando el material rocoso de la cantera allí establecida y la poca profundidad entre Mosquito y la isla Cabeza de Perro, al este de Piñeros. Cuando en mayo de 1943 se canceló la construcción del varadero, el rompeolas en Mosquito alcanzaba los 7.000 pies, el 15% de la extensión total. Aún restaban 40.700 pies para completar sólo uno de los rompeolas de este faraónico proyecto, lo cual indica el ambiente irreal que debe haber rodeado su concepción. La isla de Vieques, al este de la base naval, se desarrolló como un depósito de municiones navales. Las 107 estructuras superficiales y subterráneas de hormigón con bóveda de arco se ubicarían en el extremo occidental de la isla Nena. Para proteger la base naval de un ataque terrestre, aéreo, marino o de sabotaje, el Comité de Planificación Conjunto acordó que era necesario un esfuerzo colectivo de la Armada y el Ejército. El emplazamiento de defensas como artillería de costa y barracas para las tropas debía proceder simultáneamente con la construcción de las instalaciones en Ceiba y Vieques. Las defensas prestarían apoyo a las embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos mientras estuvieran aproximándose, en tránsito o alejándose del varadero hasta un alcance de 35.000 yardas. Las defensas antiaéreas contarían con las unidades de la aviación del Ejército, el reconocimiento de aviones equipados con radar, ametralladoras antiaéreas y el uso de globos como escudos. El trabajo de campo en Roosevelt Roads finalizó a mediados de 1943 y la base recibe su comisión el primero de julio del mismo año como base de operaciones navales, Naval Operating Base. El primer comandante de la base naval fue el oficial W. Oswood y bajo su mando se hallaba la estación aérea naval Naval Air Station, las barracas de la infantería de marina Marine Barracks y el depósito de municiones navales de la flota del Atlántico Naval Ammunition Depot en Vieques. La construcción de esta base fue un gran proyecto que requería cinco años para completarse a un costo estimado en 1941 en 108 millones de dólares. Sin embargo, para cuando se finalizaron las estructuras necesarias para las operaciones básicas en 1943, Roosevelt Roads estaría muy lejos de ser la instalación gigante planificada inicialmente. De su escenario inicial en el Caribe y el Atlántico del Norte, la guerra se desplazó hacia el este al teatro norafricano europeo. A fines de agosto de 1943, finalizó el contrato para el desarrollo de la base naval en Ceiba con un costo de 56 millones de dólares, casi la mitad de lo proyectado originalmente. Esta cantidad, sin embargo, se podía considerar exorbitante si se compara con el presupuesto del gobierno insular para ese mismo año, que apenas rebasaba los 32 millones. A pesar de que cuando finalizó la construcción de la base, la amenaza submarina nazi había dejado de ser un problema defensivo serio para los aliados, lo cierto es que la base en Ceiba prestó servicios vitales a la flota y ayudó a derrotar a la flota submarina alemana y restituir las rutas comerciales de vital importancia para el abastecimiento y la supervivencia de los aliados y del pueblo de Puerto Rico. Durante la guerra, la presencia de unidades aéreas y navales en la zona oriental de Puerto Rico, junto a las actividades que se desarrollaron en Roosevelt Roads e islas adyacentes, al parecer, pesaron en la decisión alemana de no operar sus U-Boats en aguas tan cercanas. En este sentido, podríamos inferir que durante el conflicto, una de las zonas más seguras para la navegación y sobre todo el comercio interislas, fue el espacio marítimo entre el pasaje de Vieques y el pasaje de Anegada. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento de la Guerra Fría significaron un renacimiento para el complejo naval al este de Puerto Rico. En las próximas décadas, Roosevelt Roads, junto a las islas de Culebra y Vieques, consolidarán su papel en la defensa del hemisferio occidental. Además, ejercerán un papel vital en la experimentación de armamentos de combate y la preparación bélica de los componentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Roosevelt Roads se transformaría entonces en un centro especial para misiles, o Naval Air Special Missiles Center. Esta es, quizás, una de las funciones menos conocidas de la base naval. España y el destino nos legaron, como símbolo el cordero inofensivo, y yo opino que han debido de cambiarnos. El cordero por el yunque de Luquillo, esa mole de roca inaccesible, que se alza en el oriente de mi tierra, orgulloso, rebelde, indestructible, cual debe ser la raza borinqueña. Pero en vez de imitar a la montaña, somos débil reflejo del cordero, y da rabia mirar como se ensañan traidores y extranjeros con mi pueblo. ¿Dónde vamos, qué esperamos, qué queremos, ya está bien de esclavitud, van cuatro siglos, ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo? Pero en vez de imitar a la montaña, somos débil reflejo del cordero, y da rabia mirar como se ensañan traidores y extranjeros con mi pueblo. ¿Dónde vamos, qué esperamos, qué queremos, ya está bien de esclavitud, van cuatro siglos, ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. Ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. ¡Gracias! ¡Gracias!